Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro canal San Vicente te cuida. En el día de hoy voy a hablar de la importancia de mantenernos firmes en el tratamiento de enfermedades crónicas. Quiero ponerte algunos ejemplos donde es importante mantener el tratamiento crónico. Las personas que producen colesterol, que su cuerpo hace que se suban los niveles de colesterol en la sangre, si dejan de tomar el medicamento nuevamente volverán a producirlos. El segundo de ellos, los pacientes que tienen tratamiento de osteoporosis, algunos que toman medicina que se llama alendronato, deberían haber consumido siquiera el 80% de la dosis del año para poder decir que es un año efectivo. Las personas con diabetes mellitus que suspenden los medicamentos y su cuerpo no ha corregido el problema, especialmente cuando hay obesidad o malos hábitos de alimentación, generarán nuevamente hiperglicemia. Es por eso que queremos enfatizar que en las personas que están bajo un tratamiento crónico, estén en controles con su médico para poder determinar si la medicina está haciendo correctamente lo que se espera que produzca, para que te ayude en el control, para que vigiles si realmente está funcionando el tratamiento y especialmente para ayudarte a encontrar la terapia adecuada para tu necesidad. Por excelente que sea la medicación, ninguna de ellas será exitosa si permanece guardada en la gaveta del cajón o en el nochero. Se estima que el 50% de los pacientes que tienen una terapia crónica podrían no ser completamente adherentes a la misma. Este video es para llamarte la atención y para decirte, las medicinas funcionan cuando están adecuadamente recetadas para la condición específica, pero si las tomamos como es correcto. ¿Sabías que dos pacientes con el diagnóstico de hipertensión podrían tener tratamientos diferentes porque son hechos a la medida de cada uno de ellos? Es por eso importante que no te automediques. La medicina que le sirve a tu vecina no es necesariamente la que te va a servir a ti. Es por eso que debe ser hecho bajo la prescripción del profesional. El reto de esta semana es que si tú estás tomando varios medicamentos en el día, hagas una lista con los medicamentos, el principio activo o el nombre que estás tomando, los miligramos y a qué horas del día los estás consumiendo. Es un reto importante porque no sólo te va a servir para tener mucho más orden mental de saber cómo los tomas, sino también cuando vayas al control del médico para poder informarle realmente qué es lo que estás tomando. Recuerda que en San Vicente Te Cuida te queremos enseñar a sembrar y cultivar un estilo de vida saludable basado en el autocuidado. Si te gustan nuestros videos, suscríbete a nuestro canal, compártelo en tus redes de amigos y nos seguimos viendo. Hasta la próxima.